buenos días por la mañana a 4 de julio de 2025 estoy en esta finca que es bastante interesante en la campiña de córdoba esto es un suelo muy arcilloso está sobre marcas blancas que está un poquito allí sobre todo abajo que pinta bujeo y mira es una plantación de picual que es joven como podéis ver y en este tipo de suelo es muy frecuente que cuando viene un año de agua o algún temporal de viento que se vuelca en los árboles y lo que hizo la propiedad hace unos años es realzarles a aportar los almorronar lo en cada sitio se dice de una manera distinta lo veis como se hizo lo que pasa ya que con el laboreo ya se va notando menos ya se ha ido se ha ido bajando ya digamos el aportado hay que se ve en el tronco se ve que estaba más harto bailaba la tierra y los golpes y yo desde del lado ya se enderezaron pero mirad todavía como como se notan los que los que se volcaron y se rompieron raíces el problema cuando se vuelcan luego los enderezas vale tienes el trabajo etcétera pero es que se tronchan raíces y los árboles ya se quedan tocado veis como algunos estaban así tristones esto no es ni más ni menos porque se le troncharon raíces por ejemplo se tronchó la raíz que llevaba esta rama y ya se quedan los árboles tocados ahora iré grabando conforme hablo y veréis que los que no se le rompieron raíces sea de importancia pues también y los que se le rompieron raíces más importantes pues pues se han quedado tocados vamos a ver por qué ocurre esto además se ocurre principalmente en la variedad pica en el marteño esta variedad picual por así decirlo como la albequina puede ser la variedad más productiva de las más productivas y entre otros motivos se debe a que esta variedad dedica muchos recursos a la copa y pocos a la raíz es una variedad que viene de serie con una relación copa raíz alta o sea mucha copa y poca raíz entonces por ejemplo cuando tenemos pocos sistemas radicales el suelo es arcilloso la raíz poco profunda pues si viene un temporada de aire y ha llovido mucho sólo está calado pues es fácil que el olivo que el olivo caiga mira veis está como está más tristón este tiene raíces partidas por eso también por ese motivo por la alta relación copa raíz el picual necesita una poda que reduzca drásticamente de forma rutinaria la copa o sea le gusta digamos golpes gruesos en la poda que la quita sea que la quita una pata que la quita una rama que sienta muy bien en contraposición a por ejemplo los y blanco no le sienta nada bien miras como se quedan como se quedan tocados mira este como estuvo ya también aporcado veis que llegó a echar raícilla la veis que llegó a echar raícilla en la parte que estaba enterrada vale bueno y cómo se podría esto digamos intentar que no ocurra lo primero que me encuentro que hace la gente sobre todo intentar dejar las cruces bajas como para intentar minimizar el vuelque sobre todo por el viento para que el olivo no haga vela pero por mi experiencia veo que tampoco hay una solución satisfactoria más de hecho luego te perjudica digamos en la recolección mira esta parte que es más baja que el suelo marcilloso con trabajo marcilloso hay más árboles que sufrieron más que están más tocados vale pues lo más sencillo también diría algunos que no se siembran hondos no se plantan hondos las raíces de cualquier planta profundizan hasta la profundidad valga la redundancia a la que llega el oxígeno en suelos arcillosos la raíz nunca es profunda siempre superficial porque no hay oxigenación así que aunque tú pongas el árbol hondo si tiene raíces profundas después esas raíces se van a morir de forma natural y el olivo va a tener la raíz superficial así que tampoco es que sea la panacea poner el olivo hombre obviamente no lo vas a poner en la cama de un enjo de profundo pero pero no soluciona sería sobre todo por donde irían los tiros que mi humilde opinión sería lo más efectivo intentar maximizar la relación o sea raíz copa minimizar la relación copa-raíz o sea que quiero una raíz más grande de lo que se desarrolla o bien dándole la vuelta al argumento decir que yo lo que no quiero una raíz pequeña vamos a ver cómo se consigue una raíz pequeña en el pico repito que viene de serie con raíz pequeña porque este fenómeno del volcado el que haya puesto y blanco u otra variedad va a ver que es menos frecuente que es más raro en el pico al es muy frecuente en todas partes en suelo así digamos con poco fondo solo arcilloso pero en otra variedad es más infrecuente veis como éste está tocado pues lo que viene a ser muy frecuente se hace una plantación nueva cada 15 días hay que fumigarlos con veneno hay que fumigarlos con abonos folia con aminoácidos que tiren mucho yo desde el primer día si lo estoy regando le puesto el gotero del mismo tronco estas dos actuaciones que son muy rutinarias de meterle cada 15 días mucho nitrógeno por hoja incluso al suelo y sobre todo si se riegan ponerle el goterito del mismo tronco por lo que hace que el olivo desarrolle poca raíz de forma natural porque el olivo para desarrollar rey necesita un gasto energía porque son órganos sumideros pues si el olivo tiene un buen suministro de agua y de nutrientes sobre todo nitrógeno pues desarrolla aún menos raíz porque digamos no va a gastar energía en desarrollar esos órganos sumideros y desarrolla mucha copa que eso es fantástico que la entrada en producción se adelanta eso es fabuloso pero el problema que tengo que tengo poca raíz y ahora me viene un evento este tipo de viento de terreno calado por lluvias abundantes y se mover que por ejemplo los tengo de riego y ahora se me abriría el pozo o me cortan el agua y el olivo lo pasa fatal también con la sequía eso es lo que pasa por tener poca raíz por lo tanto mi opinión es que cuando se hace una plantación nueva el error que se suele tener es que quieras que estén echando acituna pronto que estén pronto echando acituna venga desarrollar copa y cuando hacemos una plantación los primeros años vamos a desarrollar para toda la vida la raíz y el tronco porque la copa pensamos que tarde o temprano todo lo que haya en la copa va a caer solo en las podas pero la copa digamos es temporal en cambio el tronco la raíz por toda la vida por eso es más importante pensar en desarrollar tronco y raíz en los primeros años que desarrollar copa y esto pues cómo se hace pues primero no obsesionarse con la nutrición nitrogenada porque aparte de que se te mete más glifos de más ácaro etcétera pues tienes este problema de que el olivo te desarrolla poca raíz para tener una nutrición nitrogenada equilibrada no excesiva ni por supuesto tenerlo en carencia de nitrógeno tener una nutrición de nitrógeno equilibrada si tiene riego vale regar para que no se te sequen pero tampoco que los tengan charcado y que no le ponga el gotero de mismo tronco que vaya buscando el agua que desarrolle raíz contra menos agua tenga el olivo y más lejos tenga el gotero si es regadío más raíz desarrolla eso queremos desarrollar raíz pues los riegos una cosita normal que a lo mejor en los tres primeros años yo que sé le he perdido un 20 por ciento crecimiento eso muy relativo pero después con los años lo visto también que esas plantas que han desarrollado raíz cuando ya han enganchado o sea a partir de que ya entra en producción el que la tasa de crecimiento que tiene producción es altísima por eso vamos a criar primero tronco y raíz y ya vendrá la copa luego también muy importante este volcado sobre todo por el viento se debe digamos a unas dimensiones y a una opacidad de la copa para el viento si el olivo está transparente pues el viento en lo traspasa no sea lo traspasa y no hace vela cuando el olivo está opaco vamos a suponer que estuviera más denso que está pues tampoco está muy espeso ese pues el viento hace sea lo que hace el olivo como si fuera la vela de un barco pues el viento lo vuelca pues también nos digo tenerlos transparentes como si fuera digamos un olivo de verdeo pero no pensar como escucha por aquí por ejemplo de esta zona a la oliva de jóvenes solo limpia no puede hacerle las podas que necesiten y que el olivo sea digamos deje pasar el viento sea transparente al viento no está bien dicho pero bueno ya me entendéis todos los que estoy enfocado feo es porque al volcar se se partió alguna raíz se llama alguna raíz de importancia y no levantan cabeza pues nada más ya digo llevo muchas fincas que creo si tengo algunos vídeos de que se han puesto fincas desde pequeñitas y no han necesitado llevar de veneno o sea no han tenido unos ataques graves de glifodes y de ácaros que suele ser lo normal que la gente piensa que de chicos se los comen los ácaros y glifodes porque es que todos los olivos alrededor los bichos se vienen una leyenda urbana el ácaro de glifodes se vienen a la planta pues cuando es apetitosa para ellos cuando tienen unos niveles de aminoácidos sabios excesivos pues resulta un caramelo pues si tenemos unos niveles de aminoácidos sabios normales pues no ataca tanto tendríamos también el olivo desarrollando mucha más raíz no no ataca sea tendríamos un seguro para para vuelques por viento para vuelques por el chanque abierto y para y para la sequía y después con un olivo con buena raíz por día mañana va va a crecer y producir mucho más así que nada este es mi otro vídeo hablando de muy mil de experiencia estos vídeos pues los que me sigáis sabéis que este tipo de información es interesante pues la he ido yo contando todos estos años y luego ya se escuchan por todos sitios pero bueno que sepáis si vino primero la gatina del huevo bueno pues vamos a seguir antes que haga más calor un saludo